Hola, buenos días, pues gracias por permitirnos para todos los radioescuchas compartir la información muy importante. Hoy vamos a hablar de Genomex, que es una tecnología que va a revolucionar el mundo, que va a cambiar la forma de poder mejorar nuestros problemas de salud. Y bueno, es algo diferente. ¿Qué es Genomex? Genomex es una tecnología creada por un grupo de científicos muy reconocidos a nivel mundial. Uno de estos científicos ha sido nominado varias veces al premio Nobel. Otro de ellos lideró el proyecto del genoma humano, los que completaron el mapa genético, uno de los que más sabe de genética en el mundo. Estos científicos durante 14 años estuvieron trabajando en investigaciones para lograr optimizar miles de genes. Sí, los genes son los que se encargan tanto de desarrollar enfermedades como evitar que también estas sucedan. Hay genes que se expresan en enfermedad y otros en salud. Pues hoy te presentamos Genomex. Genomex es capaz de optimizar cerca de 3.000 genes, apagando los genes que nos hacen daño y activando los genes que nos mantienen jóvenes, fuertes, sanos y con energía. Pues gracias a la tecnología de Genomex, nuestras células van a volver a producir antioxidantes, como si fuéramos jóvenes otra vez. Esta producción de antioxidantes, estamos hablando de superóxido dismutasa, las catalasas, glutatión. Estos antioxidantes van a eliminar millones de radicales libres por segundo. Toxinas, químicos, metales pesados. Todo lo que intoxica nuestras células va para afuera. En ese momento vamos a combatir la oxidación celular, la inflamación de nuestras células. Y ahí las células van a empezar a recuperarse y a fortalecerse. Como todas nuestras células, como todo nuestro cuerpo son células, pues claro que vamos a empezar a ver mucha mejoría en todos lados. Por ejemplo, algo que hemos notado en nuestra experiencia, que hemos visto, es cómo nuestros órganos internos empiezan a mejorar su condición. Y vamos a poner como ejemplo a los diabéticos, que es lo que más abunda. Si tú le das Genomex a un diabético en pocos días, su páncreas va a empezar a reaccionar y a producir insulina de calidad. Por eso es importante que los diabéticos que tomen Genomex les estén monitoreando sus niveles de glucosa todos los días, porque van a empezar a mejorar en cuestión de días. Claro, por lógica, hay que disminuir la insulina, metformina, lo que estén tomando de medicamento para el control de la glucosa. Ahora vamos a ver reacciones en el hígado graso, va a empezar a mejorar. Vamos a ver cómo mejora también el riñón. Tenemos gente que están a punto de dializarlos y podemos rescatarlos. Su riñón va a empezar a reaccionar. Lamentablemente, pues ahorita lo que más abunda son las secuelas para las personas que han sobrevivido al COVID. Los sobrevivientes de COVID terminan con muchos daños. Daño neuronal, daño de pulmón, daño de corazón, problemas de mala circulación. Ellos siguen con problemas de salud. Pues con Genomex vamos a ayudar a mejorar muchos de esos problemas y bueno, vamos a tener muy buenos resultados. A final de cuentas, el origen de todas las enfermedades es la oxidación celular y la inflamación. Pues esta tecnología combate la oxidación y la inflamación, que es el origen de las enfermedades. Por eso estamos viendo mejorías en cáncer, diabetes, artritis, fibromialgia, lupus, tiroides, problemas hormonales, quistes, miomas, problemas de la próstata, pues sin cualquier problema de salud. Así que te presentamos la tecnología de Genomex. Algo diferente a todo lo que ha existido y lo mejor es que son resultados muy rápidos. Así que te invitamos a que conozcas Genomex. Otra de las ventajas que tenemos es que son tecnologías que no llevan químicos. Genomex está hecho a base de fitoactivos de plantas, es 100% natural, no tiene efectos secundarios negativos, ni se contrapone con ningún medicamento y lo pueden tomar de cualquier edad. Es una cápsula con un polvo que es el concentrado y bueno, otra de las ventajas que tenemos es que al tomar Genomex vas a empezar a ver muchas mejorías. Por ejemplo, vas a empezar a dormir mejor, a tener más energía, más vitalidad, más fuerza muscular, mejorar mucho la memoria. En un estado depresivo te ayuda mucho a levantar el ánimo y bueno, es un producto que va a ayudar a mejorar mucho tu condición. Ya para terminar al auditorio, a las personas que nos están escuchando, los invitamos a que se den la oportunidad de conocer Genomex. Quizás ya has gastado muchísimo en tratamientos, en todo tipo de medicamentos y no ha habido resultados. Créeme, Genomex vale la pena. Date la oportunidad de probarlo, consíguelo lo más pronto posible. Ahorita te vamos a compartir los teléfonos donde los vas a poder conseguir. Y sí, consigue tu Genomex y vuélvete a sentir mejor cada día. Así que te invitamos, Genomex va a ayudar a mejorar todas nuestras condiciones. Pero bueno, gracias por el tiempo que nos dieron y pues gracias por este tiempo y invitamos a toda la gente que consiga rápido su Genomex. Que tengan bonito día y hasta pronto.